Así es Marlon, muy buenas tardes. A esta hora nos encontramos desde el Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar aquí en el barrio La Floresta en Barranca Bermeja, donde a esta hora llevan a cabo un meeting que también se realiza a nivel nacional. Es por esto que a esta hora me encuentro con Pedro José Caballero de la Junta Directiva del Sindicato Sintra Bienestar, quien nos va a hablar acerca de las razones que hoy los llevan a realizar este cese de actividades aquí y pues a nivel nacional. Buenas tardes. Muy buenos días, muchas gracias a Enlace Televisión por su presencia en el día de hoy en el Centro Zonal La Floresta. Efectivamente, informarle a la comunidad de Barranca Bermeja y Magdalena Medio que hoy nos encontramos por solicitud de Sintra Bienestar, que es el Sindicato de Bienestar del ICBF, ha solicitado a nivel nacional un meeting o una paralización del servicio ante la grave situación al interior del ICBF, especialmente los nombramientos que no se han hecho, nombramientos en puestos vacantes, que en el caso específicamente del Centro Zonal La Floresta hay nueve vacantes que en este momento no han sido posible proveer y eso está afectando obviamente el servicio y fundamentalmente hay una sobrecarga laboral de los funcionarios que nos encontramos asignados a esta región del país. Por eso hoy con todos mis compañeros hemos hecho este meeting para que la administración empiece a hacer los nombramientos agravados, que se iba a hacer un traslado de un defensor y una trabajadora social y todo ese equipo, que generaría obviamente una mala prestación del servicio. Así estamos con TAE, que es Trámite de Atención Extraprocesal, que cada vez hay más citas y estamos ya otorgando citas para el mes de agosto. Eso no puede estar sucediendo y por eso hoy la Junta Directiva de Sintra Bienestar, en la cual yo hago parte, hemos hecho, estamos haciendo este meeting para que la administración proceda a hacer los nombramientos, porque así no estamos prestando un mal servicio en la comunidad de Barranca Bermenaje y Magdalena Medio. En esta situación esperamos que la administración inicie estos nombramientos y pueda agilizar todas estas actividades administrativas para beneficio de la comunidad y para beneficio también de los trabajadores del ICBF. ¿Precisamente esta falta de personal les impide de pronto a ustedes prestar el servicio de forma adecuada, de pronto vulnerando el debido proceso con cada persona que se acerca acá? Claro que sí, porque en torno a TAE, que es Trámite de Atención Extraprocesal, como le indico, esperar una audiencia de conciliación para el mes de agosto, cuando la necesidad de los niños son apremiantes, porque los defensores, estamos dos defensores asignados a esa área, un defensor con carga baja, afecta obviamente la prestación del servicio, hay un mal servicio y si por esa situación y por otras situaciones administrativas, porque le toca a uno aquí estar realizando una cosa y otra, pues indiscutiblemente que el servicio no es el mejor para la comunidad de Barranca Bermenaje y Magdalena Medio. Bueno, eso en el tema del personal y en cuanto a infraestructura, ¿cómo se encuentran puntualmente aquí en el centro zonal de aquí de la floresta? En infraestructura tenemos también grandes problemas, hay un kiosco que se hizo una intervención por parte de un contratista, se llevó los recursos y está ese kiosco, como ustedes pueden ver, totalmente deteriorado, no se puede tocar, porque hay un proceso sancionatorio en torno a pedir la devolución o lo que hace referencia a contratación, igualmente hay deficiencias en los equipos de cómputos, en algunas zonas hay situaciones de humedad, que obviamente donde estamos atendiendo niños verdaderamente que puede generar afectaciones, no solamente a los funcionarios que están expuestos todos los días, sino a la población que viene a prestar los servicios. Bueno, ¿y hasta cuándo tienen pensado ustedes llevar este cese de actividades aquí? Pues estamos estudiando con los demás compañeros, porque estamos haciendo hoy asamblea permanente y si la administración no toma cartas en el asunto, pues nos iremos abocados a iniciar todo un proceso ante el Ministerio del Trabajo para hacer una asamblea permanente hasta que el instituto resuelve estas necesidades tanto de personal como infraestructura. Muchas gracias por esta información, esto es lo que se realiza aquí en el centro zonal del barrio La Floresta, aquí en Barranca Bermeja, por parte de Sintra Bienestar. Este es el mensaje al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Esto es un informe de Milady Jiménez, sigan ustedes en estudio con más información.